que tal amigos de youtube en esta ocasión les traigo un juego nuevo el cual se llama rich racer como sabran y como siempre lo hago la descripción del juego del juego y del apk y de los datos cc se las dejo en la descripción del video para que la descarguen procedente a esto tenemos que copiarlos en nuestro dispositivo y copiar la carpeta con los datos cc en android la carpeta android y en la ruta android android obv la movemos aquí como verán yo lo acabo de hacer ahora después de esto instalamos el apk este juego tiene un peso aproximado de 860 megas necesito un android 4.0 superior como siempre en todos los juegos que he subido lo han subido con dinero infinito una vez infinitas no olviden like suscribirse comentar si este juego les gustó visiten mi canal de youtube ahí también podrán ver otros juegos que he subido en justice batman este origen en blood and glory en fin ya se instaló ahora procedemos a abrir el juego simplemente para que vean que en efecto las monedas son infinitas y que corre bien ok ahí está lo abrimos como les recuerdo este juego tiene un peso de 860 megas aproximadamente es muy bueno el juego la verdad tiene muy buenas gráficas el modo de juego también es bueno las gráficas son excelentes bueno en fin ok como verán tiene diferentes opciones modo carrera arcade el juego por defecto viene en inglés pero podemos cambiarlo como ahorita verán nos vamos a profile audio no perdón aquí no es jaja settings lenguaje español ok ya vemos que lo cambio vamos atrás aquí en la parte superior derecha como dice tienda le damos clic puedes comprar paquetes pero como verán nosotros ya tenemos experiencia 600 de monedas 88 mil 889 mil 888 al igual que de las otras monedas ok o sea que no tenemos ningún problema en en ese aspecto ok ahora hay carreras arcade normales carreras de eliminación o de eliminación carreras tipo amateur en fin el juego la verdad es muy bueno independientemente de esto lo pueden conectar con su control de play o xbox y se pueden configurar estos controles bueno amigos espero que les haya gustado que el juego les parezca interesante como les comentaban yo les empiezo por mi canal de youtube pueden encontrar más juegos todos con monedas ilimitadas con dinero ilimitado este no olviden suscribirse darle like comentar compartirlo con sus amigos eso me va a ayudar mucho para continuar con juegos así espero irles subiendo un juego cada día bueno de lunes a viernes espero irles subiendo un juego alguna ocasión de los sábados no siempre lo podré hacer pero espero estar en contacto común este diario con ustedes bueno es todo amigos espero que les haya gustado hasta la próxima bye